El arte de tatuar la piel es casi tan antiguo como la historia de la humanidad, pero a veces los dibujos no salen como uno espera. Hoy en Hazte la Lista, los 5 tipos de tatuajes más horribles. Este tipo de tatuajes pretenden ser un recuerdo inolvidable y cariñoso de algún ser querido, pero en ocasiones el tatuaje se convierte en un recuerdo no tan querido y siniestro para siempre. En este grupo se encuentran los tatuajes con los rostros de los ídolos que más admiras, pero dependiendo del tatuador que te toque, convertirá a tu artista favorito en su versión marca blanca. Aparte de elegir bien al tatuador y no al primer carnicero con afición a pintar los domingos, hay que tener en cuenta que sepa escribir bien. Si no, corréis el riesgo de lucir en vuestra piel errores ortográficos como estos que os van a acompañar toda la vida. En esta categoría están los tatuajes que harían llorar a tu hermana pequeña. Estos tatuajes son realmente feos. No sabemos si es porque el tatuador estaba dormido o porque el gusto de los tatuados es horrible. Por favor, si no sabéis qué tatuaros, igual es el momento de darle una pensada, ¿no os parece? En la cara. En este último grupo de tatuajes encontramos un poco de todo lo anterior. Feos, mal hechos y con faltas ortográficas, pero dibujados en la cara. Ya habéis visto algunos de los tatuajes más horribles del mundo, así que pensáoslo dos veces que luego cuesta mucho borrarlos.